Mira, yo con la mierda no hablo. Vámonos. Pues has hablado durante el rato conmigo, así que... Si se supone que con la mierda no hablas, has hablado un montón de rato conmigo. Usted por su lado y nosotros por el nuestro, ¿te parece? Que aquí no se tengan conflicto. Para reír sobre los primeros. Cuatro ojos. Te he pillado con tu cara, cuatro ojos. Cuatro ojos son los de vista, tiene una gafa de so, no sé si se entera. Pero son cuatro ojos, da igual que tenga unas gafas de vista. ¿Y tú nunca has usado unas gafas de so? Sí. Entonces, ¿para qué buscas el insulto fácil? Entonces ahí me puedes decir cuatro ojos, pero no las estoy usando. ¿Qué tiene de mano tener cuatro ojos? ¿Eh? ¿Qué malo tiene tener gafas? Nada, solo le he dicho cuatro ojos, ya está. Ya, pero es el insulto fácil. ¿Y qué? No vayas por insulto fácil, estamos diciéndote que cada uno por su lado y que no queremos malos rollos. ¡Pero señora! Señora no, señorita, tengo 24 años. ¡Señorita! Tranquilícese un poquito, señorita. No, no, no. Simplemente te estoy diciendo que no queremos problemas. ¿Pero qué problemas? ¿Qué estoy...? Bueno, ha habido un conflicto por lo que estoy viendo, por eso te estoy diciendo que no queremos problemas. Señorita, a mí me la pela, la verdad. Estoy aquí solo para pasar el rato. Claro, ya lo veo. A mí me da igual si me quiere matar ese o no. Es que nadie te quiere matar, te estamos diciendo cada uno por su lado que aquí para matar ya tenemos los zombies. Señorita, solo se ofende quien puede. No me estoy ofendiendo, te estoy diciendo que por favor no tengamos conflictos. Un placer y espero que la próxima hablema un mejor. Llámala, llámala. Que se va a liar. Sí, sí. Hasta luego. Chao. Joder macho, tío, la peña, tío, bro. Es verdad. La peña se lo toma como muy en serio en todas las cosas, tío. O sea, la peña se lo toma como full en serio. ¿Qué pasa, amigo? Estamos aquí haciendo las risas, tío. Lo lleva de gran manera. ¿Estáis? Sí. Sí. Ah, digo. Yo creo que sí que se lo ha tomado un poco mal, pero que, bro, que estábamos literalmente insultando a su personaje, no a la persona, ¿sabes? No entiendo por qué la gente se lo toma de mal. Es como si yo le diga a este, gorritas, tal, no sé qué. Estábamos hablando en el puente también de este tema. Espérate, ya vengo. ¿De qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? En el… ¿Se muteó? ¿En cuál puente? Más adelante, ¿sabes? Estaba hablando 100 veces. Pero es típico de gente que… O sea, que ve un streamer que viene y como que se ríe y no se lo toma en serio y se ofenden así porque son imbéciles nada más. Pero, bro, si es que… A ver, que yo no quiero ni mucho menos que nadie se lo tome mal, pero no veas, bro, tío, si es que estoy totalmente de broma. No, pero es muy típico esto, eh. Lo he visto mal de una vez, eh. Lo he visto mal. Pero que, vamos, que es que a mí no te me he puesto mal nada en broma porque estoy insultando a su personaje. Ni sé cómo es la persona en la vida real, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, pero son así. Tremendos cristales algunos, macho, tío, te lo juro, eh. No puedes decir ni mu, macho. No.